Vamos a arrancar rápidamente la información que tenemos un contacto, bueno son exactamente las 9 y 35 de la mañana nos tenemos a José Morales a propósito de un incendio forestal. Dinos exactamente mi querido José, donde te encuentras y el reporte que nos tienes a esta hora de la mañana. Adelante contigo. Muchísimas gracias compañeros, amigos televidentes, nosotros en estos instantes estamos desde Cerro Colorado, esto ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil, al pie de la autopista Narcisa de Jesús, donde podemos observar como en estas condiciones así se encuentra el terreno. Una vez que por acá ya estuvieron actuando los miembros del cuerpo de bomberos de Guayaquil, recordemos este incendio se activó en horas de la tarde del día lunes, al parecer de acuerdo al trabajo realizado, desplegado por agentes o miembros del cuerpo de bomberos, se habría logrado controlar la situación durante la jornada de este martes, pero hoy se reactivó esta emergencia, se reactivó esta situación en el punto en el cual nos encontramos, había incluso una unidad del benemérito cuerpo de bomberos de la ciudad de Guayaquil, que en este punto ya logró controlar la novedad, ya solo quedan las cenizas, incluso por acá logramos observar un poco, todavía se aprecia espacios que están echando humo en este sector, en este lugar, mientras que ya de lo que tenemos información a esta hora de la mañana se cuenta también con la colaboración, la participación de el cuerpo de bomberos de la ciudad de Quito, e incluso existe un helicóptero que por acá está sobrevolando, esa unidad corresponde a los miembros del cuerpo de bomberos de la capital ecuatoriana, que también está participando en esta emergencia de alarma 4, incendio forestal, que ha afectado al Cerro Colorado, según informaciones, se hablaría de aproximadamente 35 hectáreas, las que se ven afectadas al momento producto de este incendio que aún se desconoce, se investiga también si es que fue provocado, si es que alguien de pronto llegó por acá y prendió fuego al... Miren, acá estamos observando el paso del helicóptero, allí va avanzando con el agua respectiva para poderla lanzar desde la parte alta. Estamos viendo, ese es el helicóptero que vino desde la capital ecuatoriana, el helicóptero que enviaron los miembros del cuerpo de bomberos de Quito para colaborar con esta emergencia. El tramo de ingreso desde la avenida, desde la autopista Narcisa de Jesús hasta el punto donde actualmente se concentra la emergencia más grande es bastante amplio. Nosotros estamos tratando de caminar mientras hacemos este informe, este reporte, y aún no logramos de pronto llegar o tomar contacto con las otras unidades que se encuentran hacia el fondo de este espacio. Escuchamos, y como ya ustedes lo pudieron observar, el paso del helicóptero que desde la parte alta también colabora e intenta sofocar las llamas para controlar este incendio. Algo que sí debemos señalar es que, si bien es cierto, se investiga todavía el origen de las llamas acá en Cerro Colorado. Algo que pudimos constatar, por ejemplo, en el inicio, era la presencia de varias colillas de cigarrillo que podrían ser, en este caso, podrían ser personas que en su momento llegaron hasta este punto, arrojaron colillas y eso dio origen al incendio. No lo sabemos, en todo caso, las investigaciones van a continuar. Reiteramos, los miembros del Cuerpo de Bomberos continúan los trabajos en el Cerro Colorado debido a que se inició una vez más esta alerta de incendio forestal. Compañeros, amigos televidentes, ustedes en estudio continúen con el desarrollo de más información. Adelante. Gracias, José, por ese reporte que da cuenta de este hecho que lamentamos profundamente, María del Rosario, y amables televidentes en Noticias de la Mañana, porque somos pro naturaleza, porque estamos a favor de la vida. Y desafortunadamente, en esta oportunidad, como bien lo decía José en su informe, se trata de 35 hectáreas del Cerro Colorado. Uno de los pocos pulmones con los que cuenta Guayaquil en su entorno y que lamentablemente todavía se desconoce, se está investigando, si este incendio forestal de proporciones ha sido o no o habría sido o no provocado. De ser cierto, qué lamentable, qué lamentable porque se trata de un crimen contra la naturaleza. Imagínense cuántas especies de aves, cuántas especies de insectos, de mariposas, pueden haber perdido la vida en este incendio forestal. Así es, mi querida Luisa, lo importante es que ya se está trabajando y esperemos que no vuelva a...